Uno y no más. Muchos quieren ser como él, pero ninguno está a su altura. Ha vuelto el único e indiscutible Link en su nueva aventura, Zelda The Minish Cup. Nuevo Zelda, nueva aventura y solo en Game Boy Advance. Tienes que restaurar la mítica espada de Chiroria y salvar a la princesa, pero esta vez tienes una nueva arma. Puedes reducir tu tamaño a voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!